Una rotación, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si tiro una rotación y no me sale, tiraría otra. Pues dos rotaciones, pero es que si tiro dos rotaciones, ya estoy en tres, o sea, ya me quedo en diez, me quedo en siete, en siete mil. Y si no me sale y me quedo en siete mil, es otra vez igual. Ahora que hago tal, es que es una movida espectacular, no se puede. Es el mejor personaje del juego, eso es cierto, eso es cierto, es el mejor personaje del juego, eso es innegable. Pero es que es una troleada, si no me sale es una troleada espectacular, de verdad. Si no me sale es una troleada espectacular. ¡Hostia, ha maneado a trece! Yo no quiero tirar, la cosa es que yo no quiero tirar, si lo sabéis de sobra. Necesito que vuelva trece, es el único del chat que me estaba diciendo que bien hecho por no tirar. ¿Sabes que no debe? No debo, no debo, no debo, definitivamente no debo. Es un gogeta ultra, ya es, pero es, es un gogeta ultra si sale, volvemos a eso. Es que no va a salir. Y lo peor de todo es que si sale, o sea, me estáis aquí baiteando para tirar, porque seguramente lo que queréis es que me quede a cero. Pero realmente la cosa es que si sale, os vais a quejar. ¿No se trata de eso el stream? A ver, ahí tienes razón. Yo solo quiero el deco. Es que no quiero hacer esto, es que iba a poner algún tipo de donation goal o algo por el estilo, o de sub-goal. Pero es que me toca los coj***es, porque el coj*** de Mini es el que la paga siempre. Y no quiero hacer eso, porque me toca los coj***es estar rascándole dinero al Mini. Porque Mini es un ser de luz, y lo único que quiere es que también que Ludo patee yo un poquito. Y no quiero que sea el Mini siempre, tío. No quiero que sea el Mini siempre, tío. Pon las alertas que te ha... No puede ser. ¿Lo ha hecho? No puede ser. Dime que no es verdad. Me cago en Razer, tío. Yo me cago en Razer, eh. Mira esto, tío. Sí, soy yo, tu editor de confianza. Vengo a patrocinar una rotación al gogeta ese del que tanto te quejas. A este tío lo mato, tío. Claro, evidentemente va a ocurrir. Porque es evidente. O sea, es muy evidente. Joder, tú. Pues nada. Ha durado poco. Ha durado poco mi entereza. Se acabó. Hasta aquí he llegado. Al final, vamos a ejercer la tiración. Como absolutamente siempre. Es increíble, eh. No sé cómo lo hacemos, pero acabamos tirando en absolutamente todos los banners. Es que he troleado mucho recientemente. Es que, vale, es que por qué ti, por quién, quién, quién dijo que era buena idea tirarle al Black. 6.000 cristales más. Cállate y entra Summons. Con el top recuperas 1.000. No, no llevo a 1.000 aún. Joder, mini. Mucha gracia, bro, de verdad. O sea, es espectacular. Lo tuyo no es normal, tío. Lo tuyo no es normal. Te voy a poner otra vez el vídeo, ¿vale? Porque lo tuyo no es... No tiene ningún tipo de sentido. De verdad que lo tuyo no tiene ningún tipo de sentido. En fin. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Es verdad, Rasen. Gracias, Rasen. Por tu eterna generosidad. En fin. 13. Yo no quería. A ver, miento. Sí que quería. A ver, ¿para qué mentir? Pero es que... Es que si no sale voy a tirar otra. Y si no sale en la siguiente voy a tirar... No. Dos como máximo, ¿vale? Y van a ser dos... Porque... Gracias, Marco. Multi por Mark. Uno, dos. Multi por Mark. Cuánto tiempo, ¿eh? Os informo de... Sé que esto me va a pasar factura. Si no sale, tiro la segunda ya directamente. No voy a ratear más. Porque ya bastante hace este hombre por mí. Y siempre que rateo algo, acaba pagando el mismo de siempre. O el mismo de siempre transformado en otra persona. Así que no va a ocurrir, ¿vale? Yo no tiraría a Gogeta. Escúchame, yo tampoco. Yo no quiero tirar. O sea, miento. Quiero tirar. O sea, quiero tirar... Pero no quiero tirar. Quiero tirar, pero no debo tirar. Quiero tirar porque es el mejor personaje del juego. Y por lo tanto, debo tirar. Pero... Quiero tirar... No quiero tirar porque va a salir otro personaje mejor dentro de... Literalmente un mes. Y... Pero da igual. Este personaje está roto. Y lo mejor de todo... Es que el personaje que salga dentro de un mes... Va a estar también roto. Y se va a jugar con este. Entonces, evidentemente... Tener este personaje es algo que me viene bien. Bueno, va. Vamos allá. Eh... A ver si hay suerte. Ojalá. Por favor. De verdad. No, no quiero... No quiero... No quiero tirar seis cristales más... Seis cristales. No quiero... No quiero tirar seis mil cristales más... A la basura, por favor. Seis mil más, no. A ver. Quiero que sirvan los... Dieci... ¿Cuántos tiré de más? Los dieciséis mil cristales de más que tiré en el banner de Black. Por favor, que sirvan para esto. Por favor, que sirvan para esto, ¿vale? Eh... ¿Qué tenemos por aquí? En el banner... Mira, este Broly no lo tengo. Todo lo que sea no tener, ya sabéis que me gusta mucho sacar personajes. Así que el Broly no lo tengo. Me gustaría bastante sacarlo. Evidentemente vamos por el Gogeta Blue Ultra. Y dupes de esto también me harían especialmente feliz. Pero bueno, evidentemente. ¿Qué es lo que queremos? El Gogeta Blue Ultra. El mejor personaje del juego. No tiene ningún tipo de sentido. Es el único personaje del juego en el que si te pegan, ganas tú. Lo cual ayuda. Porque como soy un manco de mierda, tener un personaje como el Gogeta, creedme que me vendría especialmente bien, ¿no? Así que voy a volver a estropear mi equipo de nuevo. Porque ya no sirve. Estaba jugando... He estado jugando Saiyans. He estado jugando Future. Ya no puedo jugar Future. Si me sale esto, no puedo jugar Future. Haremos un equipo de ultras, tope de fuertes y ya está. En fin. Gente, vamos allá. Vamos al lío. Hazlo con la nariz. No, no voy a hacer ese tipo de cosas. No voy a hacer ese tipo de cosas. Podría hacer el Kaioken por 100. ¿Sabes? Podría hacerlo, pero tampoco lo voy a hacer. ¡Uf! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dame un Bardock! ¡Dame un Bardock! ¡Dame un... ¡Dame un Trancas! ¡Dame un Bardock! ¡Dame un Trancas! ¡Genki Dama incluida! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal lo voy a pasar, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala idea es esto! ¡Me está haciendo... ¡Me están haciendo cositas! ¿Hiciste el dolorador? No, pero realmente da igual, ¿no? Porque este personaje ya estaba dentro del juego, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por favor! ¡Me duele el pecho, eh! ¡No, broma! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Me duele el pecho! De verdad, os lo digo totalmente en serio. ¡Me duele el pecho! ¡Estoy agobiado! ¡Es que esto me va a doler mucho, eh! Cuando... Cuando lo tire... Cuando lo tire todo y no ocurra me voy a poner muy triste. De verdad. Me voy a poner extremadamente triste. ¡Uf! Confiemos en el por dos. Sí, confiemos en el por dos. Por favor. Confiemos en el por dos, por favor. Nada, aquí no hay nada. Nada, no me interesa. No sé si es buen bench. Entiendo que es buen bench. Nada. Es que si sale el saltar es algo que me quita todas las ganas de vivir. Evidentemente también tiene que salir la pelotita de ultra. Pero si sale el saltar en un sparking ya nos quitamos la idea de que pueda ser un fake out. Entonces, pues bueno. Sin más. ¡En fin! ¡Uf! ¡Qué agobiado que estoy, eh! ¡Hostia! Estoy muy agobiado, eh. ¡Fucking grande! ¡Fucking grande, mi niño! Estoy muy agobiado, eh. Es que este personaje es muy bueno. Es que evidentemente es algo a lo que le tienes que tirar. Y encima estoy... Mucha suerte con esa Sammons putita. Muchísima gracia, bro. Por favor, dámelo. ¡Dame una espada! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi corazón! ¡De verdad! ¡Ay, mi corazón! Nada. ¡Ay, saltar! ¡Ay! ¡Aaah! Lo hago igual. Lo hago igual, lo hago igual. ¡Oh, Dios mío! No quiero seguir. No quiero seguir, no quiero seguir. No quiero seguir. No puedo tirar. No puedo seguir. Por favor. Dame, dame un... No saltar, por favor. Dame un no saltar. Quiero, quiero que no aparezca el saltar ahí arriba, porfa. Quiero, quiero que no aparezca un saltar ahí arriba, porfa. Porfa. Por favor. Oye, ya ha salido dos veces este imbécil aquí en el mismo multi, ¿eh? Ya está bien. ¡Uf! Me ha hecho daño, ¿eh? Me ha hecho daño el corazoncito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Nada, un Kaioken. No nos interesa. No nos interesa, no nos interesa. ¡Uf! El Vegetta me ha dado un infarto, ¿eh? Me ha dado un maldito infarto. ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué infarto me ha dado! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No Broly, eh, no Broly, eh No Broly, eh Broly no Broly no, eh Broly no Es que es el F mínimo Broly no, eh, no me de Broly ¡No hay Broly! Ojo cuidado, ojo cuidado, eh Ojo cuidado, ojo cuidado Uy, 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 uy No quiero pasar No quiero pasar No quiero pasar No quiero, eh No quiero pasar No quiero pasar, eh No quiero pasar No quiero, no quiero, eh Tengo mucho miedo, eh Oh Dios mío Es que estoy muy agobiado Como salga una animación de parking Y salga al saltar me voy a poner muy triste Ay no Vale, vale, vale Aún nada Aún nada Aún nada No 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 Estropeamos la animación No Ay, qué rabia Qué rabia, qué rabia, qué rabia Qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia No está, está como yo Está como yo Le sirve de bench Sí, bueno La cosa sería sacarlo, ¿no? No puede servirme de bench Si no lo saco Lo cual es un pequeño problemita ¿No creéis? Saqué un gatorrito No No Vamos con la gratis Buah, que salga aquí Porfa No quiero tirar más Por favor No quiero tirar Por favor Que salga aquí Dame un Trunks Dame un Bardock Dame un Blue perdiendo Dame cosas Pero no me ha Ay, 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 ay Uy, 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 uy No puedo 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 Pierde Pierde No pierde nunca No pierde nunca La madre que lo parís Da igual Va a salir Va a salir Dámelo, porfa Dámelo Dámelo No quiero tirar más Dámelo Son dos Dámelo 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 Es que la animación del Ultra Está muy guapo, Marco No quiero esquipear un Ultra No quiero esquipear un Ultra Está muy guapa la animación del Ultra Ay, 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 ay Más Hay más Hay más No te preocupes Hay más No te preocupes Hay más No te preocupes Ay, no No hay más No hay más Empezamos la segunda rotación Del diablo Del demonio Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Uy, uy, uy Dame algo Está cargando mucho Nada, nada Tres pots Nada especial Joder, macho Joder, macho Esquipeamos una Esquipeamos la del x2 de Ultra Esquipeamos la del x2 de Ultra La del x2 de Ultra la esquipeamos La del x2 de Ultra la esquipeo Dámelo, porfa Dámelo Por favor Por favor, te lo pido Dámelo No quiero No quiero No quiero No quiero ponerme Exageradamente triste No quiero ponerme Exageradamente triste Te obliga a ver los personajes nuevos Ah, no sabía eso Mira Interesante Nada No es No es lo que queremos Tú no eres Tú no Tú no Ay, 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 ay Me duele mucho el pecho No sé si es por estar No me va a salir Estoy esquipeando ya He visto un brillo azul muy malo 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 Me ha asustado mucho, de verdad Me ha dado algo en el corazoncito Pues nada, gente Quedan dos Quedan dos Quedan dos No va a ocurrir Pero Y lo que nos hemos divertido Y lo que nos hemos divertido Si ahora lo llaman diversión Divertido no es Divertido no es Divertido no es esto ¡Faito! Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Por favor, va Pórtate bien Nada No se porta bien No se porta bien No se está portando bien No se porta bien No se porta bien Nada, nada, nada LF por lo menos Nada No ocurre, gente No ocurre, gente No ocurre No ocurre No ocurre No está ocurriendo, eh No está ocurriendo, gente No está ocurriendo No está ocurriendo Uy, 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 uy Dame un blue ahora Dame un blue Dame un trancas Dame un bardock Ay, hay un pod solo Ay, mi madre ¿Aún puede salir bardock? No sale No sale No sale No ha salido Y este creo que va a ser multivacido Bueno, no Ahí es parking Ahí es parking Aún hay chances Aún hay chances Aún hay chances Aún hay chances Sobraban los 6Ks al rosé Sobraban muy fuerte Los 6Ks al rosé Sobraban demasiado fuerte Bueno, que 6Ks Sobraban los 15 Nada No ocurrió, mi gente No ocurrió Se ha intentado Lo hemos intentado Pero no ha ocurrido Lo hemos intentado Pero no ha ocurrido Nada Pues nada Nos quedamos aquí Es una lástima Pero nos quedamos aquí ¿Qué se le va a hacer? Era algo que Era algo que tenía que ocurrir Era algo que tenía que ocurrir Lo hemos intentado Pero ya está No es inteligente Bajar más De hecho Bajar hasta aquí Ya es un troleo increíble Soy mediocre Soy uno más En el banner Más En el banner Más importante Qué duro ha sido Qué duro ha sido Más luego Más importante Ya está Ítima Más tarea Gracias.